Bueno, y aunque para los argentinos ya es moneda corriente ver y sufrir los incrementos constantes en cuanto a las tarifas de luz, en cuanto a las tarifas de gas, y se sabía que iba a haber un aumento en las boletas del agua, sorprendió y mucho a los antefecinos ver los montos de las boletas que llegaron ahora y se manifestaron a través de redes sociales. En el último trimestre un 52% de incremento. Hoy nos vamos a ir a nuestro móvil en vivo en la ciudad de Santa Fe con Lucía Modotti y con los detalles de este incremento que ya se ve en aquellos usuarios a los cuales han llegado las facturas. ¿Cómo estás, Lula? ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo les va? Buen comienzo de semana para todos. Un incremento, un aumento que está impactando y mucho en el bolsillo de los antefecinos. Vamos a intentar entender de dónde viene este incremento, por qué se está dando y qué se puede hacer un poco para cuidar el bolsillo. Vamos a hacerlo de la mano de Darío Boscarón, uno de los directores de Aguas Santa Fecinas. Muchísimas gracias por atendernos. Un aumento que afecta, queramos o no, realmente tiene un impacto en el bolsillo de los antefecinos. ¿De dónde viene? ¿Por qué se está dando? ¿Por qué es necesario? Bueno, tener en cuenta... Buenos días a todos. Tener en cuenta, en primer lugar, que venimos de una situación donde el precio del agua era muy bajo, venía muy retrasado. Para solo un dato, en diciembre del año pasado, la tarifa cubría el 10% de los costos operativos de la empresa. Es decir, había un 90% de déficit dentro de la empresa. Una empresa que estaba casi en situación de quebranto, por falta de inversiones y por falta de administración correcta de la misma, y comenzamos un proceso de recuperación de la empresa, atendiendo tres aspectos centrales. Uno, reduciendo gastos en todo lo que hace obras extras, movilidad, telefonía, personal innecesario, digamos, haciendo un ajuste a efecto de que se reduzcan los gastos operativos en sí mismo. Un incremento en la eficiencia de la empresa, destinado esencialmente al tema de instalación de micromedidores, que después, si querés, nos extendemos un poco a un programa especial de micromedidores que está encarando la empresa en este momento. Y aumento de tarifa. Este es el tercer aumento en el año, el primer aumento fue aproximadamente en el mes de marzo, con un 190%, luego un 52% en mayo aproximadamente, y ahora para el mes que viene se va a ver un aumento del 22%. No va a haber aumento, para tranquilidad de todos, de acá a fin de año. La facturación promedio de los usuarios es alrededor de 30.000 pesos bimestralmente. Es decir, 15.000 pesos por mes de agua y cloaca, es decir, cuatro etiquetas de cigarrillos. Es decir, los aumentos parecen mucho en función del retraso que teníamos, pero entendemos que es un costo razonable para el uso de lo que es todo el servicio de agua y cloaca para los ciudadanos. ¿Qué se le dice a la gente? Porque esto tuvo muchísimo impacto, bueno, lo decía nuestra conductora, la gente salió a manifestarse en las redes sociales, muy sorprendida, porque son aumentos importantes. ¿Qué se le dice cuando estamos en una sesión económica tan complicada? Porque entiendo, imagino, que saben que es muy difícil quizás para la familia, para el presupuesto familiar de repente encontrarse con un aumento del 50% de un bimestre a otro. Sí, en primer lugar, es una cuestión conceptual, digamos, venimos remontando una política, una cultura del populismo donde se creía que había que regalar los servicios. El agua tiene que ser de calidad, el agua tiene que llegar a todos lados, pero el agua hay que pagarla. Los servicios deben ser pagados, no pueden ser soportados a través de los impuestos por el resto de la ciudadanía. Esto tiene que ser en forma justa, esto tiene que ser en forma equitativa, pero hay que pagarla. Esta remontada que estamos haciendo desde la empresa, obviamente, genera un impacto en la gente y alguna resistencia inicial, pero luego se entiende que es lo correcto y, bueno, en ese sentido estamos trabajando. Bueno, habló de un programa de micromedidores. ¿Cuáles son esos consejos que se le puede dar a la gente para que se ahorre agua o para cuidar un poco más el bolsillo? En caso de aquellos que no tengan medidores, ¿hay también alguna posibilidad? Bueno, estamos tratando de salir de una inercia donde la empresa tiene más del 70% de las cuentas que se calculan por metro cuadrado de las construcciones, lo cual es una inequidad absoluta, esto no permite que se cobre en función de lo que se consume, sino por un costo fijo y esto es un error. Se sale de eso con un programa intensivo de micromedición, es lo que estamos encarando. Pretendemos en los próximos 30 meses instalar 100.000 medidores en toda la provincia con una inversión aproximada de 12.000 millones de pesos y, de esta manera, lograr que los usuarios tengan la posibilidad de generar un ahorro en cuanto al consumo. Acá le estamos cobrando lo mismo al que llena la pileta, al que lava el agua, el auto o el que toma un vaso de agua y esto obviamente es injusto y hay que corregirlo y esto se corrige con la micromedición. La forma de regular el consumo es con un medidor, no hay otra manera al momento de pensar en un ahorro. Sí, micromedición y conducta para el consumo. Esto hace bien al medio ambiente, esto hace bien a la empresa, que se consuma menos agua o agua más racionalmente y, a la vez, técnicamente, la micromedición nos permite detectar pérdidas no visibles. En una casa podemos tener una pérdida interior que no se ve y cuando instalamos un micromedidor, les digo porque hemos tenido muchísimos casos de estos, cuando instalamos el micromedidor se advierte que estando cerradas las canillas y demás, el medidor sigue funcionando, con lo cual esto indica que hay una pérdida interna y que hay que revisar las instalaciones y corregirlas. Esto hace que tengamos que producir menos agua y nos hace más eficientes, obviamente. Para aquellos usuarios que lo están pensando, que dicen, bueno, es momento de empezar a cuidar el bolsillo porque si vienen estos aumentos del agua, ¿se puede pedir, hay posibilidades de que el agua santafecina se ocupe de eso en cada domicilio? Sí, sí, desde ya, a través de la oficina comercial que está en La Rioja y 25 de mayo, se puede pedir el micromedidor o a través de la página de la empresa se puede solicitar el micromedidor y en un lapso razonable se le instale ese micromedidor en cada uno de los domicilios. Darío, voy a preguntar porque tenemos una provincia muy extensa. ¿Es igual para todos en la provincia? ¿La facturación va a llegar antes a otros lugares? Para que estemos atentos a lo que estamos esperando, la factura de agua santafecina. Nuestra facturación es bimestral, con lo cual hay localidades en que llega desfasado un mes, el caso es de Rosario y Santa Fe, están llegando este mes en Rosario, Santa Fe llegará el mes que viene, esta factura con este último pequeño aumento, así que, pero sí, en el bimestre va a ser en las 15 ciudades que atiende ASA, en la provincia de Santa Fe. También anunciar que en aproximadamente dos meses vamos a ir con una facturación mensual, esto hace más fácil el pago y más fácil la administración nuestra en cuanto a la administración de los recursos, así que eso también va a estar disponible a corto plazo. También para estar atentos entonces a ese cambio. Así es. Darío, muchísimas gracias por toda la información. No, gracias a ustedes. Muy bien, entonces ahí Darío Boscarol, uno de los directores de Agua Santafecina, explicándonos un poco por qué se da este aumento y atención a todos los que están esperando la factura, que eso es lo que va a ser. Hay mecanismos que está planteando la empresa para empezar a controlar un poco más lo que es el consumo, uno de esos serían estos micromedidores, así que también atentos a eso. Exactamente, para que cada uno se vaya cuidando desde casa con los micromedidores, obviamente de gastar un poco menos, de cerrar las canillas y de paso también, además de cuidar nuestro bolsillo, cuidar el medio ambiente. Lula, bueno, fundamentalmente uno de los principales motivos de este fuerte incremento que hemos tenido es este grande fasaje que había en cuanto a la desactualización. Veníamos con un agua muy, pero muy barata y hasta hoy día, en comparación con otras partes del mundo, sigue siendo un agua muy económica, más allá de los aumentos y que sabemos que nos afectan. Sí, recordemos que este es un aumento que había pedido Agua Santafecina, que tuvo que ser aprobado y que se hace todo este análisis, ¿no? Al momento de aprobar todo este desfasaje, se analiza también cuánto hace que no se dieron aumentos, todas esas variables se incorporan y se analizan al momento de aprobar un aumento. En este caso, por supuesto, la empresa lo pidió y se lo aprobaron. Excelente, Lula, muchas gracias. De nada, hasta luego. Bien, hasta allí Lucía Modotti con los detalles, los motivos, el por qué. Nos vimos con las últimas facturas de Agua Santafecina con un incremento del 52% en este último trimestre, pero aténtice porque en lo que va desde 2024 el agua ya aumentó un 450% en Santa Fe. ¡Gracias! ¡Gracias!